Desde Ensenada, primer puerto del Pacífico Mexicano, importante por su pesca, ruta del vino, conocida a nivel internacional, la bufadora, fenómeno natural único en América, así como sus extensos valles agrícolas, orgullo de nuestro estado. Transmite XHNV, Canal 29, desde Ensenada para toda la región, una estación orgullosamente bajacaliforniana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme, pues ya estamos en una edición más de su programa Baja Party TV. Que sean todos ustedes bienvenidos. Fíjense mi gente, como todos los sabaditos, pues tenemos un programita súper especial, ya que tenemos dos súper invitados. Tenemos nada más y nada menos que a mi compa Alfredo Derek, un restaurador, que ahorita les vamos a platicar sobre de eso, de qué es lo que hace él y todo eso, su trayectoria. Y también tenemos a mi buen amigo Alberto Ángel, que es un cantautor, ¿se puede decirlo? O cantante y compositor, ¿verdad? Entonces este programa se va a poner bueno mi gente, para que ustedes también vamos a tener, recuerden la rifa como siempre, pues ya no hayamos ni que rifar aquí. Ahora vamos a rifar este disco. El caso es de que ustedes se ven algo el día de hoy para su casita, el disco de un servidor. Yo no canto, pero encanto. No, no se crean. Ahí le puse unas canciones, hagan de cuenta, una recopilación de canciones de éxitos ya famosos. Y le puse un intro nomás, referente a lo que dice la canción. Entonces pues haga repiquetear nuestro teléfono. ¿Cuál es, Mauri? El teléfono de aquí. Ah, pues aquí está el 205-20-88. Es nuevo, ¿verdad? 205-20-88, mi gente. Así de que pues hágalo repiquetear y se va a llevar un disco. Yo le voy a hacer nomás una pregunta y se va a llevar un disco. Y pues a ver qué tienen nuestros invitados, ¿verdad? A lo mejor tenemos alguna promoción, algún disco nuevo que andan promoviendo, no sé. Pero ahorita, ahorita les vamos a preguntar. Así de que estén todos ustedes atentos y nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme y pues aquí iniciamos. Pero antes recuerden como siempre, vamos a un corte y regresamos rápidamente cortesía de nuestros gentiles patrocinadores. Muchas gracias. Parque Recreativo Las Palmeras en el Valle de Guadalupe. Los invitamos a disfrutar del verano. Albercas, chapoteadero, juegos infantiles, área de descanso, cabañas, snack, área para eventos. Los esperamos en la entrada principal al Valle de Guadalupe. Para mayor información y reservaciones, llama al teléfono 155-2045, celular 646-132-3960. Invitados están Parque Recreativo Las Palmeras. La solución para tus problemas de construcción la tiene Taller de Soldadura Magaña. Nos especializamos en estructuras para todo tipo de edificios, casas, almacenes y todo lo relacionado con herrería. Como rejas, puertas metálicas, cercos, portones, malla ciclónica y todo lo que necesite en estructuras metálicas. Teléfono 149-1443. Los esperamos en Avenida México y Diamante. Taller de Soldadura Magaña. Alternativa Vegetariana. 100% vegetariano, elaborado a base de proteína de soya y proteína de trigo. En presentación de medio kilo. Sin conservadores, sin colesterol, sin ácido úrico. De venta en Mercado Cerroble, Mercado María Luisa del Centro, Mercados Mayorista y Supermás. Para mayor información y pedidos, llame al 1-74-2044. 1-74-2044. Alternativa Vegetariana. El arte de comer sano, sin perder el delicioso sabor de la cosa. Paseos por la Bahía de Ensenada. Ven con toda tu familia y disfruta los paseos en barco turístico, súper económicos y precios especiales a grupos. Seguridad, confianza y experiencia nos avalan. Busca nuestros barcos, Josecito, Josecito 1, Josecito 2, Yojet y Getsemaní 1. Tú que nos miras fuera de la ciudad, disfruta los bellos paisajes de nuestra bahía. Además, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, viajes privados y de fiesta. Vive la experiencia. Vive Baja Limosín. Para tu fiesta de 15 años, Baja Limosín. Para tu boda, Baja Limosín. Para tus paseos exclusivos, Baja Limosín. Para tu cumpleaños, Baja Limosín. Para toda ocasión especial, Baja Limosín. Teléfono 107-9080. La magia de su boda y 15 años solo se vive una vez. Y ese recuerdo dura para toda la vida. En Baja Limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable. 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 Gracias a todos ustedes por su preferencia. Gracias por estar cada sabadito aquí con nosotros. Bueno, pues como les dije, oiga, tenemos un invitadazo, un buen amigo, un gran amigo, el cual me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Él es Alfredo Derek. Muchísimas gracias, mi amigo. Don Víctor Mandujano, ¿cómo está? Buenas tardes-noches. Tardes-noches, ¿no? Todavía entre relativamente tardes-noches. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. No, gracias al contrario por aceptar la invitación, Alfredo. Fíjate, me di este, cuando te miré aquella ocasión, yo dije, voy a preguntarle a ver si, a qué se dedica, ¿no? No sabía yo qué era lo que hacías y me dio muchísimo gusto todo lo que, todo lo que platicamos. Lo que charlamos, lo que, porque estuvo sabrosa la charla. Estuvo sabrosa. Era de 15 minutos, perdón, y duró, se prolongó a dos horas o tal vez más, ¿no? Pero usted se agarró platicando muy sabroso, tiene buena charla usted. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, bien. Muy bien, excelente. Alfredo, Derek, te voy a decir mejor, se me hace más fácil. Derek, pues la mayoría de la gente me dice, Derek, en la prepa aquí en Cobach me decían, chato, ¿no puedes decirme chato, Derek? No, no pasa nada. Chato, pero las vuelo, dices. Sí, sí. Exactamente, Víctor. Oye, Derek, vamos a entrar en materia, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Miré una tarjetita tuya que dice restaurador. Restaurador, así es. ¿Qué es lo que hace un restaurador o qué restauras? El restaurador se dedica básicamente a recuperar desde lo que es una obra de arte ejecutada de hace dos siglos, tres siglos, cuatro siglos, actual, moderna, recopilarla, investigarla, estudiarla, reacondicionarla en algún futuro para que puedas volver a tenerla tal y como fue su esplendor en su momento. Eso hace a un restaurador investigar bien, bien la obra. Ok, ¿y ya cuántos años tienes haciendo esto específicamente, no? Uy, pues, ya, ya, ya están viejos los pastores. Ya tenemos desde el 2007 restaurando, dedicándonos a esto, 2007, 2008, ya bien en forma. Ok. Fíjese, mi gente, pues, este, yo la verdad, no sé, a lo mejor soy muy ignorante, no sé, pero yo no sabía que había personas que se dedicaban a eso especialmente. Y, pues, tenía un amigo que eres tú, este, que te dedicas a restaurar pinturas, también obras de arte o también, este, como, esculturas, ¿no? Obra sacra, obra sacra religiosa. Eso que, eso que estamos viendo ahí en pantalla. Ese es un mural que, que, que colocamos, una obra mural que colocamos para una familia en particular de una chocolatería que está específicamente aquí en México, aquí en Ensenada. Nos lo pidieron por ahí una familia, no digo el nombre del negocio, ¿verdad? Pero lo pueden ubicar por ahí en cierto lugar, por el Boulevard Costero. Dilo, dilo, no importa. Bueno, es que... Hay que meter gol. Es que no, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces, bueno. Se lo vamos a ver. Es una chocolatería que es muy delicioso de la maestra, la propietaria Alba Navarro y su esposo, Dintin. Es un maya que nos pidieron. ¿Cómo se llama ahí? ¿Maya? No, es maya cacao, ya me acordé. Maya cacao se llama el negocio. Y ahí hiciste una pintura en el muro. Así es que es un maya. O sea que también eres pintor. Así es, me dedico también a la ejecución de obra pública. A la ejecución de obra, claro, pública porque pues si me piden que la haga en algún momento que se muestre. Mira, ahí están mis alumnitos de la escuela primaria cuando... Ah, también das clases. Sí, por supuesto, este... Excelente. En esta vida tienes que aprender de todo. Sobre la marcha. Mira, sobre todo... ¿O tú quisiste hacerlo? Mira, bueno, de los niños aprendes muchísimo. Exactamente. Y los niños son fabulosos, no te imaginas. Aprender de un niño pequeñito es divertidísimo. Ellos son de la José de Jesús Clark Flores, de la maestra Carla Rojas, si no me equivoco. Son hermosos los chamacos. Todos los chamacos de por sí son divertidos, ¿eh? Y te diviertes muchísimo, Víctor. Aprendes de los niños, por supuesto. ¿Y ya tienes rato haciendo esto también como, se puede decir, maestro, profesor? Desde el 2009, pues, no profesor, porque no puedo decir que soy profesor, maestro tampoco. No cualquiera puede ser maestro, maestro. Los que realmente se dedican a la docencia, yo me dedico a dar las clases nada más en lo relacionado con mi materia, lo que sé. Ahorita decías algo importante, que tú ignorabas algo. Bueno, todos somos ignorantes, como dices tú. Yo ignoro algunas materias que no conozco, ¿verdad? Por supuesto, alguno que no sé. Pero vas aprendiendo, como dices tú, a la marcha. Y hasta de las personas más sencillas en este mundo podemos aprender algo muy padre, que podemos ejecutar el día de mañana, ¿eh? Porque siempre es muy bonito tener la disposición, sobre todo, de aprender, Víctor. No hay que menospreciar a nadie, ¿no? No, nunca mente. Nunca mente debes de hacer eso, porque al final... Todos nos van a dar una enseñanza de vida al final de cuentas. Todos en este hermoso planeta hemos sido creados para hacer algo, ejecutar algo, y para también, pues, ser iguales. Ricos, pobres, negritos, chinitos, norteamericanos, mexicanos. Todos somos igualitos, humanos al fin, ¿no? Finalmente yo creo que debemos de tener eso, aprender, aprender finalmente. Exactamente. Y, ¿quién es la persona que está ahí contigo? Elsa Villavicencio Rudamedkin, una amiga a la cual aprecio muchísimo, como me he dedicado, ya tengo tiempo investigando la obra que ejecutó el maestro Alfredo Ramos Martínez, aquí en lo que fue el ex-hotel Playa de Ensenada, ex-hotel Riviera. Pues ella es una de las personas que me ha asesorado para ir investigando al maestro Ramos Martínez, que estamos trabajando en un libro para hacerlo en un futuro. Oye, esa es una, creo que una conferencia en la que di, creo que en el 2013, si no me equivoco. Oye, eres un estuche de monería, ¿no? También conferencias. Sí, me dedico a... ¿Dijiste conferencias? Todavía, pero no tanto, voy aprendiendo. Te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Ah, sí, aunque ya tengo... Sobre cierto tema, ¿no? Sí, aunque ya tengo ratito que no doy conferencias, porque dar una conferencia, pues lo voy a decir, la palabra coloquial es una joda, entonces, pues no, ahí estoy dando otra conferencia para mi asociación, soy miembro de la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada, soy liberal, soy liberal, por supuesto, me siento orgulloso de simpatizar con el pensamiento juarista. Para mí, Juárez, el licenciado Benito Pablo Juárez García, te lo había comentado, pues es uno de los mejores presidentes, si no el mejor presidente que ha tenido este país, el reformador de este país, y bueno, estoy dentro de la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada, Víctor. Así es. Y ahorita, actualmente, ¿en dónde trabajas? Doy clases particulares de dibujo, de pintura, por supuesto, restauro en mi taller, me dedico a restaurar obra particular, cuando se me pide algún particular, restaurar alguna obra, bueno, con mucho gusto, la revisamos, vemos si puede haber algún resultado positivo o no, y le damos el resultado de lo que podría, podría querer. Me refiero a que si alguien dice, oye, ¿sabes qué tiene solución o no tiene solución? Pues vamos viendo. Entonces, como te comenté, no, bueno, vamos viendo cuánto cobramos. Sí, sí tiene resultado, no, 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 sí, definitivamente. Sí, sí tiene. No, todo tiene solución, definitivamente. Me imagino yo que hay unas obras mucho más difíciles que otras, ¿no? Dependiendo del material o dónde está en hechos o cómo. Mira, dependiendo también de la época, porque no es lo mismo… Los años que tenga. Ah, claro, porque no es lo mismo una obra sacra del siglo XVIII a una obra sacra del siglo XX, ¿verdad? Son diferentes mezclas, diferentes colores, diferentes químicos, diferentes mezclas naturales, y tienes que ir viendo qué es lo que tiene para poder llegar al tono, ¿verdad? Discúlpame, Derek, ¿qué es sacra? La obra sacra es la obra que se encuentra dentro de las iglesias. En el caso este de las iglesias, por supuesto, las iglesias católicas tienen una gran recopilación, grandes obras hermosísimas. Las iglesias tienen de por sí demasiada riqueza por dentro y por fuera también. Y también, y por fuera, y también ahí en… Bueno, no me voy a meter en asuntos privados. Tienen demasiada riqueza en la cuestión de la obra, y yo creo que ahí tienen la mejor obra sacra que te puedas imaginar. Y es el que tiene que restaurar, porque imagínate, si no le das mantenimiento, pues estaría carajo, ¿no? Imagínate. Ahí se está viendo una imagen. Esa es una pintura que restauré, bueno, algunas de las que restauré en Riviera de Ensenada, que se restauró en el 2011. Entonces, este, es el primer mural que se restaura ahí. ¿En el Riviera? En el Riviera, así es, en el Salón Casino, en la barra del Salón Casino del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, actualmente. Y actualmente ahorita estás ahí trabajando. No, 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 no. ¿No más te llaman para hacer cierto trabajo? No, ya no colaboro para Riviera, dejé de trabajar para Riviera en el 2013, si más no me equivoco. Y luego terminamos el proyecto. Así es, cumplimos con el proyecto para el gobierno municipal que lo encabezaba el contador público Enrique Pelayo Torres. Trabajamos y colaboramos, hicimos lo mejor posible, como lo hizo posiblemente este gobierno en aquel entonces. Y se hizo el trabajo lo mejor y se entregó bien. Para lo que se te ocupó, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y actualmente, Derek? Actualmente, como te comentaba, doy clases particulares de dibujo, de pintura y pues también restauro a la cuestión particular. Esa es otra imagen. Podemos poner el teléfono de ahí de mi amigo Derek, por favor, a ver, ahí el técnico. ¿Y qué tal que si me hablan bien noche y luego bueno? Alguien que te llame, Derek, por ejemplo, ahorita hace, bueno, ayer en la tarde yo le comenté a un amigo que te iba a tener aquí en el programa y me dijo que me iba a prestar unos pergaminos de unas pinturas para saber si eran famosas o eran originales o no sé qué. A lo mejor son auténticas y hay que revisarlas. Ajá, exactamente. El caso es de que, no sé, se le olvidó o no sé qué pasó y no me las hizo llegar. Pero aquí las íbamos a tener, pero en otra ocasión, pues puedes verlas, revisarlas y a lo mejor nos dice, oye, esto cuesta un billete, ¿no? Eso, puedes invertirlo y puedes hacerlo esto y yo ya le digo, y si consigues algo, a Víctor y a mí nos invitas a algún buen lugar donde podamos empinar el codo. Es cierto, no tomamos alcohol. No más bien, no más bien. Es broma, es broma. Y ahí, Derek, estás haciendo una... Es una pintura que se estaba restaurando para un particular, se estaba haciendo limpieza. Y tienes algunas pinturas, este, ya en tu haber, de decir, sabes que tengo siete o quince o veinte tuyas, hechas por ti o no tienes... Sí, pero las encuentras en el blog o las encuentras en internet porque casi todas, pues, mira, ahora sí que no creo en la suerte ni en la mala suerte, pero no tengo ninguna porque todas las he vendido o algunas que... Sí, o he tenido el gusto de que alguna persona que preció se las regaló y están en muy buenas manos. Entonces, no, pues ya no tengo obra, ¿no? Pero las puedes encontrar en internet, ¿eh? Sí. En internet, sí, ahí busca... Pero tú las inventas, Derek. Es el proceso creativo que tenemos todo ser humano, porque todos los seres humanos tenemos una cesera muy inteligente, papá Dios... Nada más que uno no la usamos. No, 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 todos somos inteligentes, ¿eh? El gran arquitecto del universo nos dota de una cesera muy bonita, muy fabulosa, y la utilizamos. Y esta buena cesera que tenemos nos lleva a crear, a veces incluso la necesidad nos hace crear, inventar, y esa manera de inventar es ese proceso creativo. Y en ese proceso creativo puede ser un sueño, despiertas y dibujas, apuntas y entonces lo ejecutas. Por ejemplo, ahí un lado en esa fotografía, a un lado está una cómoda, esa cómoda la diseñé, me la hizo un buen carpintero, que es mi amigo, que aprecio, que se llama Felipe López, y yo lo demás terminé de rediseñarlo, le hice unos dibujos, diseños, y entonces ese es mi cuchitril estudio taller. Ah, ahí es donde trabajo diseño, ejecuto obra, bueno, bebé el escritorio, está hecho un batidillo, ¿no? Y esas cajoneras que me las hizo este... Un batidillo ordenado, ¿no? Tú sabes cómo... Híjole, pues yo no le llamaría batidillo ordenado, batidillo desordenado, ¿no? Entonces me hizo esa cómoda Felipe López Blancas, muy buen carpintero, este, y yo le hice el resto del diseño, y esa es parte de mi cuchitril estudio taller. Lo digo aquí porque pues aquí no hay seriedad, puedo platicar de esa manera, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, exactamente, aquí nosotros no hay bronca, como dicen, ¿no? Mientras no salgan palabrotas. Ajá, sí, palabrotas no porque nos lo prohíbe el Mauri, pero si no... Y nos lo prohíbe gobernación. Y ahí este... Es para un particular, ese mural, ese mural es para un particular, bueno, no puedo mencionar ni nombre, nada, cuando te piden una obra, tanto que restaures o que la ejecutes, pues a veces... Sí, no debes de decir nombre ni apellido, bueno, si te dijera cada obra que me ha tocado revisar por aquí, por el Senado y en otras partes de la República, pues te sorprenderías de que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Te pido discreción, porque así debe de ser, ¿no? Imagínate. Y al cliente lo que pida, ¿no? Sí, por supuesto, le debes de tener ese respeto o porque pues debes de ser discreto ante lo que te piden, ¿no? Que una obra aquí, este, o hacer esto y lo otro, y dicen, bueno, pues usted paga, pues yo hago. Yo hago. Así es, ¿no? Exactamente. Así es, así es. El que paga, manda. Ajá, porque tiene el derecho de la concesión, ¿no? Exactamente. Así es de que, pues, ahí está el teléfono de mi buen amigo Alfredo Derek, para si usted lo quiere contactar, es el ciento treinta, ¿qué? Treinta y ocho catorce, ¿verdad? Treinta y ocho catorce, ni yo me lo sé, pero sí es ese. Sí, ciento treinta, treinta y ocho catorce, para que usted le llame si quiere, si tiene alguna obra ahí o una pintura o también esculturas, ¿verdad? Sí, esculturas. Que quiera darle su manita de gato, pues aquí está mi buen amigo. Como esa, mira, que está saliendo, ese es un San Francisco de Asís, que me tocó restaurar y tuve la oportunidad en una iglesia de allá de Jalisco, eso te estoy hablando del dos mil, creo que ocho, dos mil nueve, se me hace que hace ya bastante, fíjate, ya bastante de eso. Ese es un San Francisco de Asís que limpiamos, reacondicionamos y restauramos. San Francisco. San Francisco de Asís, que restauramos y revisamos, y ahí muy mal, porque no tengo el cubrebocas, no tengo cubierta la cara, y tienes que protegerte porque si no te entra una bacteria y para qué quieres. Por todo el tiempo que tienen este, ahora sí que la interperie, ¿no? Todo le está cayendo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que a veces tienes que tener cuidado porque hay ciertas bacterias en las pinturas, en las esculturas, debes de ser cuidadoso porque, mira, yo soy fumador, no puedo negar más, yo soy adicto a tres cosas, a leer demasiado, a tomar demasiado café y a fumar, o sea, el tabaco, no puedo negarlo, no, al alcohol no me gusta. Pero, por ejemplo, cuando estoy restaurando, puedo estar fumando, pero imagínate si agarras algo que te puede llevar a la, imagínate, ¿no? Te intoxicas, entonces debe de serse cuidadoso cubrirte, este, porque si no, pues imagínate, ¿no? Te llevas a ver cuántas bacterias o toxinas. Exactamente. Debes de ser cuidadoso, Víctor. Un gustazo, Derek, que estés conmigo. Esto es muy amplio y podríamos estar charlando toda, toda la hora o dos horas, no, más, como el otro día, ¿no? Pero, este, en otra ocasión, exactamente, en otra ocasión, este, podemos, este, platicar, igual, quiero hacer a lo mejor una, una cápsula de cultura, porque la cultura es buena, desgraciadamente, pues la gente no, no aprecia mucho ese tipo de cosas, pero vamos a irle acomodando ahí algo. Hay que hacer que la gente nos guste la cultura, nos guste el arte. Y hay que leer mucho, un mensaje a la gente, lean mucho, leer es bien bonito, aprender todos los días es muy padre, Víctor. Hay que aprender la cultura, las artes nos enriquecen, nos hacen mejores, nos hacen mejor personas y, además, sobre todo, vivimos en un país, en esta patria tan bonita, Víctor, tan hermoso. México es nuestro, nuestro país tan bonito que hay que conocerlo, hay que amar la cultura mexicana, porque México es hermoso y yo siempre digo, viva México, porque México es mi país y amo yo mi país, en este caso, Víctor. Sí, exactamente, sí, así tiene que ser y nosotros, lo que he visto yo que nos hace falta un poquito más de cultura y lectura. Hay que leer. Que la gente lea y es bonito, como tú dices, leer es bonito y aparte, aparte de que aprendes cosas, ¿no? Hay que aprender. Aparte de eso, se siente uno hasta mejor, es como el ejercicio parecido, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Porque el ejercicio es solamente ya que lo andas haciendo o ya que te ejercitas, de tu cuerpo sientes como algo bonito, una sensación de, no sé, de... De que me calorías, de que... pero es muy divertido el hacer deporte, por supuesto. El leer también nos alimenta y además nos da una salud mental. Exactamente. El leer. Es a lo que iba, Fidel. Así es, exactamente. Yo no porque acostumbre a leer, yo casi no leo la verdad. No, tú sí lees. No leo casi, pero trato de vez en cuando leer ciertas cosas y me gusta, me gusta y si me da flojera porque a muchos nos da flojera leer, pero ya ves un documental o algo donde está narrado por gente experta, así como tú, entonces imagínate, a gusto se la pasa uno, ¿no? Sí, tienes, siempre debemos de tener la disposición de aprender todos los días, siempre, Víctor, el consejo y el mensaje, nunca, como dijiste desde el principio, no menospreciamos a los demás, hasta de la persona más humilde podemos aprender algo. Pero siempre vamos a aprender algo de alguien. Exactamente. Y hay que ayudar también. Sea de un niño, de un anciano, de lo que sea, ¿no? Sí, de todos. Todos somos iguales en este mundo y hay que amarnos los unos a los otros, como dijo el Maestro Jesús. Y no entro en detalles más allá porque no es mi detalle hablar de religión. No, pues muchísimas gracias nuevamente, Derek. Te invito a que te quedes con nosotros un ratito más. Ahorita nos despedimos, pero al ratito, pues, este, para que te quedes para despedir el programa, ¿te parece? Si no tienes nada que hacer ahorita. Pues, me parece perfecto. Sí. Yo estoy a sus más completas y disponibles órdenes. A lo mejor nos vamos a cenar o algo, a ver qué hacemos ahorita. Pues, yo, no nos dejas de la cena porque mejor no vamos por una cerveza. Ah, no, 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 es broma, es broma, claro que sí, Víctor. Por un pirito, algo, algo, algo te voy a invitar. Bueno, pues, muchísimas gracias. No nos despedimos, ahorita nos despedimos aquí de la gente, pero sigues aquí con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Y gracias a la producción. Y que no sea la última vez. Y a la gente que está mirando este programa, pues, buenas noches. Buenas noches. Ok, ok, mi gente, pues, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Son breves, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. No, Víctor, que... Vive la experiencia. Vive Baja Limosín. Para tu fiesta de 15 años, Baja Limosín. Para tu boda, Baja Limosín. Para tus paseos exclusivos, Baja Limosín. Para tu cumpleaños, Baja Limosín. Para toda ocasión especial, Baja Limosín. Teléfono 107-9080. La magia de su boda y 15 años solo se vive una vez. Y ese recuerdo dura para toda la vida. En Baja Limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable. Alternativa Vegetariana. 100% vegetariano elaborado a base de proteína de soya y proteína de trigo. En presentación de medio kilo. Sin conservadores, sin colesterol, sin ácido úrico. De venta en Mercado Cerroble, Mercado María Luisa del Centro, Mercados Mayorista y Supermás. Para mayor información y pedidos, llame al 1-74-2044. 1-74-2044. Alternativa Vegetariana. El arte de comer sano sin perder el delicioso sabor de la cosa. La solución para tus problemas de construcción la tiene Taller de Soldadura Magaña. Nos especializamos en estructuras para todo tipo de edificios, casas, almacenes y todo lo relacionado con herrería. Como rejas, puertas metálicas, cercos, portones, malla ciclónica y todo lo que necesite en estructuras metálicas. Teléfono 149-1443. Los esperamos en Avenida México y Diamante. Taller de Soldadura Magaña. Paseos por la Bahía de Ensenada. Ven con toda tu familia y disfruta los paseos en barco turístico, súper económicos y precios especiales a grupos. Seguridad, confianza y experiencia nos avalan. Busca nuestros barcos, Josecito, Josecito 1, Josecito 2, Yojet y Getsemaní 1. Tú que nos miras fuera de la ciudad, disfruta los bellos paisajes de nuestra bahía. Además, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, viajes privados y de fiesta. Parque Recreativo Las Palmeras en el Valle de Guadalupe. Los invitamos a disfrutar del verano. Albercas, chapoteadero, juegos infantiles, área de descanso, cabañas, snack, área para eventos. Los esperamos en la entrada principal al Valle de Guadalupe. Para mayor información y reservaciones, llama al teléfono 155-2045. Celular 646-132-3960. Invitados están Parque Recreativo Las Palmeras. Ok, mi gente, pues ya estamos aquí nuevamente. Les dije que eran breves, yo sé de eso y se pasan rápido. Acá nosotros andamos hechos bola a veces y se nos pasa porque dicen, ay, que dijo, ya va a empezar, ya va a empezar, vámonos, siéntate, acomódate. Pero aquí estamos al pie, el cañón, mi gente. Pues ya tenemos aquí a mi buen amigo Alberto Ángel, un cantautor. Muy buenas tardes, mi amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy contento de estar aquí en Canal 29. Gracias. Estuve con actividad musical, ocupadísimo. Y la verdad que gracias por la invitación. Y también saludos a Omar, que anda por aquí. Ah, anda por aquí Omar, de verdad. Oye, estaba el otro día, bueno, estaba viendo, más bien el otro día, no, ayer. Ayer estaba viendo que ibas para Mexicali. Sí, ayer me tocó cantar en el evento Miss Mexicali, en el Café Bianchi, con la gente que organiza los eventos de certamenes de belleza estatales. Y va a haber un evento grandísimo en Ensenada el próximo mes, que es el estatal. Y también me tiene contemplado como cantante invitado. Oh, qué bien. Y pues ahorita estoy trabajando en mi música por internet, y también con proyectos en distintos tocadas que estoy organizando. Pero ahorita, en el verano es cuando ya voy a estar teniendo más conciertos acústicos, y ya voy a publicar en mi página de Facebook los que se vengan. Ok. Tocas la guitarra tú, y cantas. Sí. Y aparte compones. Sí, soy registrado como socio en la Sociedad de Autores y Compositoras de México desde hace tres años, y tengo algunas canciones inéditas en YouTube. Y ahorita me estoy moviendo más que nada con el Facebook y con la música por SoundCloud también. Ah, qué bien, qué bien. Entonces fuiste al Miss, ¿Miss qué? Mexicali. Miss Mexicali. Había uno anterior de Miss Tijuana, ¿no? En Tijuana. ¿Y luego aquí en Ensenada? Hola, amigo. En Ensenada sí, pero eso no fui. Entonces, esos son de, me imagino yo que como certámenes de belleza, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Y Miss qué? Miss Mundo. Miss Mundo. Entonces van a ser otro ya todos juntos, estatal, la que ganó de cada una, me imagino. Así es. ¿Y ese dónde lo van a ser? Este, creo que es en el Hotel San Nicolás, no me equivoco. Y el 30 de junio estaré cantando pues totalmente en vivo con mi guitarra para que nos acompañen. Oh, qué viene. Oye, y estamos viendo ahí unas imágenes que nos hacen favor ahí mi compa Abel, un saludote para mi amigo. Este, ¿qué es? Es un video, ¿no? Video musical. Ah, sí, es mi video. ¿Es una canción inédita? Eh, la canción se llama Ya Nada es Igual. Ya Nada es Igual. Es autoría de... Para que la busquen. Para que la busquen en YouTube, es la autoría de Chris Leyva, mi productor en aquel tiempo cuando vivía en México. Y es una canción original, este, el video se grabó pues hace dos añitos. Y hay canciones más recientes también, hay una que se llama Hasta el Final y otra que se llama Tu Lado Otra Vez. Y este, mi canal de YouTube está como Alberto Ángel Méndez para que chequen los videos, están, están ahí, este, y para que den like y compártan. Oh, perfecto. No, y estoy viendo que escogiste Muy Bonita Muchacha, ¿eh? O tú no la escogiste. ¿Quién la escogió? No, me la escogieron. Sí, este, yo, yo, yo salía... Tienen unos ojos hermosos, ¿eh? La verdad que sí, es que la canción dice Tu mirada en el mismo lugar. Entonces hicimos una mirada, una buena mirada, ¿no? No, por sí. Este, y en un café conocí al director del video y me preguntó que si, que si, cómo, cómo tenía que ser la modelo. Y como la canción dice Tu mirada varias veces, dijiste alguien que tenga bonita mirada. Consígueme a una chica que tenga, que tenga bonitos ojos de, de color. Y ahí salió esa chica, Dani Trujeque, que es el Estado de México y pues, gracias. Y hace dos años que grabaste ese video. Sí, cuando vivía en México se grabó ese video. Y tienes dos más, me dices. Sí. Ya así parecidos, similar a ese. Mis canciones son, bueno, la primera que saqué se llama No Acaba Así, está esta que se llama Llena Desigual, hasta el final. Y pues de mi autoría, pues a tu lado otra vez, que ahí está en YouTube también, como, pero como lyric video. No como, como video, todavía no lo saco como video. ¿Como qué me dijiste? Como lyric video. Video, con la pura letra y fotitos ahí. Ah, ok. De los primeros que hice, pues, bueno. Si es que me lo hice así, yo no, no, no entendí de, de video, ¿qué? Video, lyric. Lyric. Lyrics. Ah, como cuando pasan fotos y tú estás cantando y pasan fotos, ¿no? Sí. Que no es precisamente un video, porque ese está súper bien hecho, ¿eh? Ah, gracias. Está muy bien hecho. También te lo hicieron en donde, ¿en México o aquí en el Senado? El director fue Gabriel Mallorquin, él es director de su pequeña empresa que se llama Crowell Films. Y él ha hecho material para artistas como, como tijuanenses, como Sañon, Beto Flores, Lyle y también algunas, algunos cantautores de Mexicali que no, no, no recuerdo quiénes son, pero sí tiene mucho trabajo y pues lo, me hizo este video desde hasta el final. Y él, él se dedica a lo que es video, no más, video musicales. Video. Sí. Lo sufre, son unos, son unos, son unos videoclips, pero, pero, pero yo. Pero es de aquí de Ensenada, perdón. En San Diego. De San Diego. Sí, fue por, me enteré del trabajo que hacía él y lo contacté con un correo y así. Te hubiera presentado a Omar, yo. La verdad es que con Omar hay muchas, hay muchas cosas ahí pendientes. Sí. Un concierto, un video y pues nada más que por, ya, ya nos vamos a ir a platicar para ver qué hacemos. No, sí, sí, este, hay que consumir lo nuestro, ¿no? Porque aquí también hay talento en Ensenada. Muchísimo. Bueno, te fuiste allá a San Diego y dijiste, allá hicieron eso, o aquí en Ensenada, lo que es el video. Eh, el único video que, el único video que tengo aquí en Ensenada es el de No Acaba Así, que fue en el, el, se agarró una locación en el Valle de Guadalupe. Ajá. Y ese es el único video que he hecho aquí en Ensenada. No Acaba Así. Ok. Y, este, ahorita tienes en proyecto un, un video con una composición tuya, original. Sí, la canción que, que todavía no tiene video. La única que no tiene video es la de A Tu Lado Otra Vez. Ajá. Este, este, esa es la canción que me falta para tener también. Y esa es tuya. Sí, esa ya la compuse. Esa está registrada y todo, y todo el show. Ok. A ver si tenemos ahí, nos puedes dar tu, eh, tu red social, no sé, tu número telefónico, celular, dónde te podemos localizar. Pues mi Facebook, mi Facebook. Y ahorita lo pasamos por ahí, a ver si lo tienes. Mi teléfono es, Alberto Ángel Méndez, mi teléfono es 646-136-2226, repito, eh, 136-2226, para que, para que contacten en, por si hay una contratación, alguna boda, no sé. Tú puedes ir a eventos, ah, mira, ahí, ahí están. Dime si es el teléfono. Dime si es el teléfono. ¿136-22-22? 22-26, el último teléfono era 26. Ah, el último número, perdón. El último número es 6, por favor, mi amigo. Ok, este, entonces yo se lo di mal, eh, no, no es error tuyo, es mío, entonces. Bueno, pues ahí están, vuélvelo a repetir para la gente que no, que no lo escuchó, por favor, para contrataciones de bodas o 15 años, o ambientar algún evento, un restaurante, lo que sea. Tengo repertorio de, desde lo más romántico y canciones modernas que estoy sacando. Ahí está bien, ¿verdad? Perdón. Ahí está correcto. Muchísimas gracias, Abel. Ok, este, o sea, ¿cuál es tu, tu fuerte, el género que tú cantas? ¿Pop o...? Me gusta mucho la balada pop, artistas como Rey, como Camila, Sin Bandera. Desde que empecé a cantar, me inspiraron en componer y en meterme de lleno en la música, porque antes solo cantaba en la iglesia, en la escuela, pero al escuchar artistas, este, del pop en español o la balada, sí, sí me... Te gustó eso, ese género, ¿no? Pues así quise, quise empezar a componer, quise salir a la calle a tocar donde me dieran chance al principio. Cantaba, por ejemplo, este, hay varios cafés encenadas donde tocaba, este, el poco tiempo, porque no me sabían muchas canciones. Y después empecé a crecer en cuanto a estudios, porque fui a la Academia G. Martel. Y luego ya regresando me empecé a meter más en cuestiones de grabar en estudio, de estar en eventos un poco más grandes. Y ahorita estoy en esa preparación, digo, porque fui a... Y no acaba uno de aprender, ¿no? La verdad que no, la música tiene eso, como cualquier cosa que uno no deja de aprender y hay mucho talento y créeme que si los cantantes de Ensenada, este, fueran más unidos, podríamos sacar algo, algo súper bien. Fíjate que bueno que dices eso, Alberto, porque es lo que hace falta aquí, no nomás en Ensenada, en México entero hace falta unidad. Y darnos la mano, ayudarnos unos a otros, para que surja, para que surja y se levante México, en todos los aspectos, ¿eh? Y en lo artístico, pues también, porque lo artístico vale la pena, ¿no? Porque es algo cultural también. La verdad que sí, porque, este, yo tengo compañeros en la música que, donde iba empezando hace años, me invitaban, pues, a aprender un poco, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Alex Borja, que estuvo en el equipo de Wisin y Yander en La Voz México, y ahorita me lo traje hace un año y medio a un concierto acústico, un poco íntimo, en la UEM. Y también tengo otros compañeros que llevan muchísimo más tiempo que yo en la música, y ahí es donde se ve que la unión hace la fuerza, ¿no? Ajá. No solo, no solo, pues, en la música y en cualquier otra cosa. En cual, en cual, en todos los aspectos de la vida, la unión hace la fuerza, tienes toda la razón. Oye, Alberto, ¿nos podrías delitar con una, una rolita, una canción? Como no, pues, es lo que estabas... Es lo que te gusta, no tanto estar hablando, platicando. Pero, este, no, pues, ahorita, ahorita, este, ¿sí? ¿De una vez? Bueno, ok, espérame, espérame poquito. Vamos a ir a un corte, mi gente, ya el último, y regresamos, este, directamente ya con mi buen amigo, este, Alberto Ángel, para que nos cante una cancioncita. No sé, de, de tu auditoría, autoría, ¿o cómo se dice? Autoría. Pues, mi autoría, una canción. O una, o una de, de las, de las que han pegado más, que ya están, este, que ya las cantaron, pues, de gente, o famosas, ¿no? Pues, volvemos con mi sencillo hasta el final, y ojalá que, que se queden con nosotros. ¿Sí? Ok, ok, volvemos con mi sencillo hasta el final, ¿eh? Vamos y regresamos. Paseos por la Bahía de Ensenada. Ven con toda tu familia y disfruta los paseos en barco turístico, súper económicos y precios especiales a grupos. Seguridad, confianza y experiencia nos avalan. Busca nuestros barcos, Josecito, Josecito 1, Josecito 2, Yojet y Getsemaní 1. Tú que nos miras fuera de la ciudad, disfruta los bellos paisajes de nuestra bahía. Además, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, viajes privados y de fiesta. Vive la experiencia. Vive Baja Limosín. Para tu fiesta de 15 años, Baja Limosín. Para tu boda, Baja Limosín. Para tus paseos exclusivos, Baja Limosín. Para tu cumpleaños, Baja Limosín. Para toda ocasión especial, Baja Limosín. Teléfono 107-9080. La magia de su boda y 15 años solo se vive una vez y ese recuerdo dura para toda la vida. En Baja Limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable. Parque Recreativo Las Palmeras en el Valle de Guadalupe. Los invitamos a disfrutar del verano. Albercas, chapoteadero, juegos infantiles, área de descanso, cabañas, snack, área para eventos. Los esperamos en la entrada principal al Valle de Guadalupe. Para mayor información y reservaciones, llama al teléfono 155-2045. Celular 646-132-3960. Invitados están Parque Recreativo Las Palmeras. Alternativa Vegetariana. 100% vegetariano, elaborado a base de proteína de soya y proteína de trigo. En presentación de medio kilo. Sin conservadores, sin colesterol, sin ácido úrico. De venta en Mercado Cerroble, Mercado María Luisa del Centro, Mercados Mayorista y Supermás. Para mayor información y pedidos, llame al 1-74-2044. 1-74-2044. Alternativa Vegetariana. El arte de comer sano, sin perder el delicioso sabor de la cosa. La solución para tus problemas de construcción la tiene Taller de Soldadura Magaña. Nos especializamos en estructuras para todo tipo de edificios, casas, almacenes y todo lo relacionado con herrería. Como rejas, puertas metálicas, cercos, portones, malla ciclónica y todo lo que necesite en estructuras metálicas. Teléfono 149-1443. Los esperamos en Avenida México y Diamante. Baller de Soldadura Magaña. Un gustazo, mi gente, que me sigan acompañando. Muchísimas gracias a toda la gente hermosa que se toma su tiempo para ver este programa Baja Party TV. Un programa nuevo, prácticamente nuevo, ¿no? Yo todavía me siento nuevo. Tengo ya como ocho meses, ¿no? Siete meses, pero está bien, es nuevo prácticamente. Bueno, mi gente, pues lo prometido es deuda. Vamos con Alberto Ángel al otro lado del estudio para que se vente esta rolita que es de su propia autoría. Él mismo la compuso. Se llama Hasta el Final. ¡Disfrútenla! Pídeme rosas y te daré todo un jardín, pide el mundo. Te doy el universo, no existe nada que te sea imposible de alcanzar, pero tú. Amor es tan profundo que yo no sé qué hacer. Quiero dejarte de soñar porque me estás volviendo loco. No hay un minuto en mi vida que no piense en ti. Entra en mi alma, entra en mi ser. Serás mis ojos y no puedo ver, toma mi mano y llévame hasta el final del mundo. Cuéntame todo, tu pasado y tu dolor. Así yo, puedo entregarte todo mi amor. No existe nada tan hermoso y sin igual como tú. Quiero alcanzarte, pero no sé acercarme a ti. Quiero tenerte junto a mí. Quiero aprender a amarte y no soñarte y unir mi vida con tu vida y al fin. Entra en mi alma, entra en mi ser. Serás mis ojos y no puedo ver. Toma mi mano y llévame hasta el final, hasta el final, hasta el final del mundo. Hasta el final del mundo. ¡Adiós! 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 ¡Bien! Ahí está pues hasta el final se llama esta rolita. ¿Qué les pareció? Romanticona, bonita. ¡Este! Pues compuesta por mi buen amigo Alberto Ángel. ¡Muchas felicidades Alberto! Y te invito a que pases para acá al estudio y pues ya casi nos andamos despidiendo. Aquí está mi buen amigo también Alfredo Alfredo Derek Y le vamos a mandar unos saluditos Ahorita mientras nos acomodamos mi gente Un saludo muy especial Pero súper especial A Ailín Porque el día de hoy Están de manteles largos toda la familia El día de hoy le festejan Sus 15 añotes Un saludote para Ailín Y para el chaparrito Pues que es la novia de mi chaparrito Por eso no vino Cordoncito Ahora resulta que anda por allá Ya preparando todo el bailongo La fiesta de los 15 años de Ailín Muchas felicidades a toda la familia Por ahí nos vemos en un ratito más Y también para un saludo muy cordial Para mi buen amigo Ramón Guzmán Él nos ve y nos escucha allá en el otro lado Un saludote Y también para toda la familia Guzmán Guzmán De la colonia Reforma También tenemos otro saludo Para Aurora Medina Aurora Medina Muchas felicidades Para mi suegra que no se pierde el programa También para mi madrecita Santa Un salote Y un besote para mi madrecita hermosa Para la Ceci también Y también para mi compa Darío Mi compa Darío y Memo Memo y Darío El dúo dinámico de Microtech Ánimo mis compas Ok pues ya estamos aquí con mis buenos amigos Ya casi nos andamos despidiendo Mauri Quieren mandar algún saludito Este con toda confianza Porque es la hora de los saludos Después de usted Yo quiero mandar saludos A mi mamá también A mi hermano, mi hermana Y a toda la gente Este a mis amigos de Tijuana A mi compadre el Fernando El que toca la guitarra conmigo en los eventos Se vino desde Tijuana El aniversario de Ensenada Ah si Se puso re bien Ahí andábamos algunos cantantes Algunas personas ahí Y pues un saludo A Sabrina Muñoz Que mañana te veo Allá en Rosarito Ah eso es todo Mañana te vas para Rosarito Ah pues no Sí pero ya no cantar Ya no cantar Ah vas a ir de party Ah no pues que bien Mejor Mejor Tiene el micrófono verdad Derek a ver tú Un saludito Que quieras Bueno en general A todo el público Que está mirando este programa Con el agradecimiento Por estar Estar sintonizando Este tu programa Víctor Nada más a ellos Y el agradecimiento Para la producción Y para la gente Que aquí está Echándole muchas ganas Y que se hace con mucho cariño Y mucho amor este programa A la gente que está mirando De verdad este programa Pues nuestros afectos El amor y la paz Siempre Es cuanto Víctor Ya me estás inspirando Ya Hombre Que bonito hablas Muchísimas gracias No soy político No 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 los políticos Soy honrado Soy honrado Soy honrado ¿Honrado? Sí Sí Ok Ok yo también Yo también soy honrado Ah un saludo también Ya que andamos por aquí A mis gentiles patrocinadores Que son los que hacen Posible Muy importante Que este programa Llegue hasta La comodidad De sus hogares Muchísimas gracias A todos ustedes Que es el público Que nos ve Sábado a sábado A veces hacemos Cada tontería De que ni te imaginas Pero de verdad Es divertido Como tú dijiste Lo hacemos Con mucho cariño Y con el afán De que ustedes se diviertan Y pasen un ratito Agradable Con su familia Así es ¿Verdad? Y pues estoy muy agradecido A ustedes dos Por aceptar la invitación Y venir aquí A ser parte De Baja Party Muchísimas gracias Joven después de usted Un agradecimiento A usted Víctor Y a la gente Que está en producción También Gracias Y con gusto Vuelvo a venir A cantarles ¿Ah sí? De verdad Nada más diga Y aquí estoy otra vez Eso Y a la gente Que nos está viendo También un fuerte abrazo Como no Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buen amigo Este Para despedirte Porque ya casi nos vamos Víctor Se acabó el programa Muchas gracias A la gente Nuevamente Que sintoniza Este canal Y a los patrocinadores A los gentiles patrocinadores De De Este programa De Baja Party TV Muchas gracias Saludos a todos Y gracias por la invitación Víctor Mandujano Saludos a tu familia El aprecio Gracias El respeto A los Mandujano Y gracias a todos Un saludo para Para mi buen amigo Omar De Canal Central También que nos está Apoyando aquí A mi buen amigo Mauricio Para mi compa Abel Los técnicos Allá está Martín También ¿Verdad? Martín Y los programas anteriores Que fue mi compa ¿Cómo se llama? El de Los deportes Manuel Segura Manuel Segura Chávez Este Que es Panorama Deportivo Mi compa El Panda También un abrazote A mi compa El Panda También que está Anterior a nosotros Y ahorita Viene un programa También que se llama Atrapados por la noche Ahorita sigue después De nosotros Así que muchísimas Gracias a todos Y hasta la próxima Nos vamos de party Vámonos Muy buenas noches Un abrazo Y besos ¿Cómo será? Si tú no estarás Ya nadie ocupará tu lugar Me vuelvo a engañar Pensando en ti Sabiendo que no estás aquí Sabiendo que no estás aquí Si no hay un mañana ¿Dónde puedo imaginar? Su mirada en el mismo lugar Ya nada es igual Te quiero a mi lado No puedo aceptar lo que Te he perdido y ya no puedo volar Estoy desolada Escucha mi llanto He aprendido Dónde está mi lugar Si no hay nada Que haga regresar Tu mirada en el mismo lugar Ya nada es igual Na 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 Yeah Oh No hay un mañana Que me haga imaginar Tu mirada en el mismo lugar Ya nada es igual Te quiero a mi lado No puedo aceptar lo que Te he perdido Ya no puedo volar Estoy desolada Escucha mi llanto ¿Qué? Tu mirada en el mismo lugar Oh Si no hay nada Que me haga regresar Tu mirada en el mismo lugar Ya nada es igual Todo para tu fiesta o evento especial Baja Party TV Todo lo que necesitas para que tu evento sea un éxito Tendremos invitados El videoclip de tu evento Entrevistas Consejos Sorpresas Rifas Y mucho más Conducido por Víctor Mandujano Pura fiesta Celebrate Good times Come on Dismitime Dismitime